Desde Pasto, donde está dirigiendo las investigaciones personalmente sobre las más recientes masacres, el fiscal general de la nación anunció la captura del presunto autor de un triple homicidio en el municipio de Ituango, en Antioquia. Capturamos a Hernando Steven Restrepo, alias Boro, jefe de sicarios del Frente Occidental del Clan del Golfo, presunto responsable del homicidio múltiple en Ituango, Antioquia, ocurrido el 6 de junio de 2020, en el cual murieron tres personas, entre ellos un menor de edad, hijo de una persona reincorporada de las Farc.